Bueno, seguimos, seguimos dando paso a otro artista que nos va a interpretar un tema también maravilloso, que es Jorge Jorge Sanfélix. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bueno, él nos va a interpretar un tema, él lleva una versión, una versión de un anterior tema, han coincidido, pero él tiene otra versión magnífica, porque es un tema magnífico el que nos va a interpretar que es My Way, pero a su estilo. Él tiene un estilo muy particular y aquí os dejo con él. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. que está, lo afrontaré serenamente. Ya que si he sido así, te lo diré sin hacer serenamente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Y así logré seguir a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Me sobró la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté más y más que otro cualquiera. Y así logré seguir a mi manera. ¡Gracias! ¿Cómo fue? Puedo decir a mi manera. Jamás vive un amor que para mí fuera importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!